Aplausos 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 Bueno, lamento amargarlos Agarrar el micrófono A vos, a vos, Mariel Agarrar el micrófono Bueno, lamento amargarlos a todos Pero bueno, vamos a ver alguna cuestión económica ¿Quién usó antes? ¿Quién usó la herramienta del margen bruto? ¿Quién la conoce? El margen bruto Bueno, es técnico Sí, dale, explícale vos ¿Nadie? Sí, tenés que ponerte ya para que se vea en la cámara Bueno, la herramienta del margen, ¿la usó alguien? ¿Alguna vez? ¿Margen bruto? Tiene sus complicaciones No es como una intensiva Pero... Bueno, vamos Vamos a poner ahí en discusión algunas cuestiones que se marien Pero primero parate allá, que si no, no salís en la cámara En la cámara, acá Ah, ahí está bien Ah, está marcado, como la cancha de bajo Perfecto Bueno, primero yo quería que repasemos algunas cuestiones No, no, pero no puedo pasar ¿Con qué paso la diapositiva? ¿Cuál es? Ah, ahora sí Ahí está, Juan No, no, no me vas a sacar foto No me vas a sacar foto No era único Hay algo perfectamente Si pudiéramos hacer con la bi Agent La biologiaffiti es una disciplina científica un conjunto de prácticas y un movimiento social Seríamos espectacular si hacíamos esto Pasamos a la Agricultura orgánica Más o menos todos saben que lo que es Hay certificaciones por medio Hay cuatro o cinco certificadas en la Argentina No se usan productos de síntesis química Eso está claro Y pasamos al diablo El diablo es la agricultura convencional A ver Si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer El operario se cuida Sacamos una producción razonablemente Rentable, económicamente Cuidamos el medio ambiente No tiene que haber problema O alguien opina lo contrario Lo pongo en debate porque Son tres definiciones de la FAO Bastante pesadas Que por ahí uno ¿Cuántos productores hay acá? ¿Uno? ¿Uno solo? ¿Ya? ¿No? ¿Ensayo solo? En mi casa Bueno, pero son de otra parte Son definiciones bien pesadas Pero cada uno Sabrá qué es lo que está haciendo Cómo lo está haciendo Cómo está yendo el mercado Qué cosas están dando los consumidores Y toda esa cuestión Para eso lo que yo voy a poner son dos Hicimos dos estudios económicos Utilizando la herramienta de margen Bruto Que es una medida de resultado De la empresa clásica Si bien usando desde hace Más de 50 años Y no hay como Podemos tener otra metodología de coste Otra metodología de resultados Podemos incorporar costos fijos Costos variables Podemos sumarlo Pero siempre el margen Nos da una idea De qué es lo que pasa Con esa producción Y en ese momento Y en ese lugar ¿No? Perfecto Nosotros hasta ahí Toda esta introducción Así medio Medio palabrerío Para desencomparar En unos casos de estudio Un caso de estudio Es el tomate de marieta Lo vamos a llamar tomate de marieta De haber más El otro caso de estudio Es un productor Que ahí Lo vamos a describir Es algo que no Que no tiene No tiene secreto Es algo normal Es un productor De concordia Que Trabaja Con su familia Tiene una distribución Minorista Y Lo que hace Es contratar Alguna que otra De algún que otro empleado En algún momento Que se le pone pesada La cosecha O O el empaque O el preparado Del producto Y toda esa historia ¿No? Nada El segundo El segundo párrafo Más o menos lo define Es un productor Familiar capitalizado Para traducir Lo que dice ahí A ver si le paso Otra diapositiva Pero por el lo entiende No, dejemos No, dejemos Se lo va a entender El productor En el terapiano Lo que hace Es sobrevivir Pagar sus amortizaciones Pagar algún que otro eventual Costo de oportunidad En materia económica Y aparentemente Como le va también Tiene alguna cuestión Que le sobra Para hacer alguna inversión ¿No? O sea Tiene una situación ideal Esos son los supuestos Para el cálculo Tenemos 800 metros cuadrados En monáculo Un rendimiento De 17 kilos Por metro cuadrado Por planta De 162 Detalle Lo aclaro acá Estos son resultados De todo el seguimiento Que hicimos durante el 2016 ¿No? Tenemos un tipo de cambio De 15 con 20 Bueno, le valo Litro de azoy Si hace falta Un precio de venta mayorista Es decir ¿Cómo es la comercialización? Así como tenemos Un sistema de producción Lo de economista A la comercialización Lo llamamos O lo damos Como un sistema Que tiene su ventaja Sus contras Tiene toda una cuestión De desempeño económico Para medir A través de márgenes De comercialización Que no son estos Márgenes brutos Tiene una cuestión De conducta del mercado Que son los canales De comercialización Y una cuestión De estructura Que es la cuestión Más rígida De ese mercado A analizar ¿No? Bueno Y un valor de jornal De bolsillo Para Entre Ríos Para el año 2016 De 543,50 Pregunto ¿Es mucho ese valor de jornal? ¿Es poco? ¿Se paga eso? ¿Se paga más? ¿No se le paga A las redes sociales? ¿Está bien O que nos vamos a ir Al único productor? Pregunto Y a mí me parece Que está bien Porque el tomate No tiene pérdida Ajá ¿Estás seguro Que te entiendan? No El tomate Se ve en el fruto Se saca las semillas El mismo tomate Se hace tomate En botella Tomate al picante Tomate al picante Tomate al picante Pero Y entonces Vamos con eso Les pregunto Porque La discusión La discusión De la mano de obra Es muy amplia Es muy amplia Podemos estar Hasta pasado mañana Discutiendo Y lo que el productor Paga Para el empleado Es poco Y lo que el productor 540 Por cálculo A 20 Típico de día Son 11.000 pesos 12.000 pesos Y nada Pero ahí no tenés cargas sociales No tenés nada Las cargas sociales Más o menos Son un 45% más Por eso Tal cosa Que el productor Todos saben Lo que es un jornal Y cómo se va a buscar un jornal Y quiero que trabaje un jornal Y quiero que no trabaje un jornal Más o menos Todo lo tienen ¿Lo tienen claro? ¿Seguro? La ley dijo que sí Pero va Lo que queda claro Por eso No me viene a reconocer Justamente Justamente Pasa que hay un doble discurso Respecto a lo del jornal Una cosa es lo que es vista la ley Y otra cosa es lo que es la realidad Si vos me decís El valor del jornal Es 225 pesos Seguramente Está bien Para lo que en realidad se paga Seguro Por eso No podemos decir Si está bien Acá hay una clave El valor en realidad Ese es un valor Legal Lo que se paga O lo que se deja de pagar Está lejos Lejos de ese valor Ya se beneficia más O menos ¿Cómo? Sí ¿Cómo se va a buscar ese jornal? Legalmente Yo voy al sindicato Lo doy de alta del banco Llego a formulario Lo doy de general Fenómeno Le hago un aporte Por cada día trabajado Y punto La realidad Es que No sirve de esas Hay muchas complicaciones ¿No? Bueno Y además Si me ponías ese valor de jornal El dueño No sacaba ganancia No, seguro Porque sacá la cuenta Que si vos hace los kilogramos Que tenés por metro cuadrado Tienes 200 metros cuadrados Sacás 175 mil pesos Y pagás 140 mil Más la ley fe social Pagás más Ese valor Ahora que discutimos todo Yo les cuento Como lo hicimos Al trabajar la familia Ahí adentro Y contratar Esporádicamente mano de obra Ese valor De alguna forma Simboliza El trabajo De cada familiar ¿Me explico? Porque en realidad El trabajo está Alguien lo hizo Y tiene un costo ¿No? Pero no Lo de Mariel Que está mirando ahí el celular Que está bien Sí Tenemos 400 metros cuadrados De superficie Un rendimiento De 11 Algo más De 11 kilos Por metro cuadrado El anterior Era Bastante ¿No? Acá Es que se mataba Por planta 5 kilos